Debo decir que esta serie no solo te explica ese escenario terrible en el que puede suceder y cómo sucedería, sino que además te explica cómo se podría evitar. Y es relativamente barato y consiste en colocar simplemente más telescopios orbitales y vigilar nuestro escenario gastronómico. Eso, tormentas solares, guerras nucleares o cosas que realmente no tenemos nada que hacer. Como es si un agujero negro se aparece en el escenario cósmico, pues en fin, abre la champaña, celebremos un rato porque se acaba la sección. Pero por lo demás, sí, sí, científicamente están muy bien fundados. ¿Crees que nos toque a esta generación ver este suceso? Deseo y espero que no, pero hace tres años la NASA ha publicado un informe en el que informaba de que, para ganar redundancia, de que una de las eyecciones masivas de material de la corona solar había pasado en nuestra órbita, la órbita del planeta Tierra, eso básicamente es una tormenta, es un porbotón de materia solar que es expulsada, que cuando ya sucedió hace 5 o 90 años causó auroras boreales hasta el Ecuador, cosa hermosísima, pero por otro lado frío todo el sistema de telégrafos que existía entonces. Entonces, si eso sucediera hoy día, se acaba. Al menos toda la electrónica, los atletas de comunicaciones, infraestructura que tenemos, estarían cerca de peligro. Y como te decía hace dos o tres años, cruzamos a dos semanas, o sea, pasó el chorro dos semanas después, pasábamos por ese punto de la órbita. O sea, ojalá no, ojalá no lo veamos, pero sí, sí, claro que se puede provocar. Hola, estamos con Luis Quedero, él es periodista científico. Estamos platicando con él y está presentando una serie que se exhibirá del 27 al 31 de marzo a las 10 de la noche por José Isabel, sobre el final del mundo, 10 maneras en las que acabará justamente el mundo. ¿Qué verán los lectores en esta serie, Luis? Buenas tardes. Pues van a haber 10 escenarios, 10 propuestas, 10 historias, creo que con mucha maestría recreadas, tanto con actores como por gráficos, gráficos computarizados, de 10 escenarios que la ciencia da fe de que o bien ya han sucedido y han afectado a otros que no estaban con los que vivimos nosotros, o bien podrían suceder razonablemente y que pondrían en jaque al menos la vida tal cual la entendemos, o incluso el planeta. Te hablo de cosas que suenan tan a ciencia ficción como que un planeta errante se cruce en nuestra órbita y impacte o simplemente desbarate el sistema solar tal cual lo entendemos, muy poco probable y esperamos que siga así, o cosas tan probables como una tormenta solar como la que evitamos por los pelos hace un par de años. Todo ese rango de escenarios. Una cosa muy interesante es que ni mucho menos esto trata del fatalismo, de que el mundo va a acabar y te lo voy a decir y te primase usted, en absoluto. De hecho, en gran parte de los capítulos se habla de cosas en las que se pueden tomar acciones, hay cosas que se pueden hacer, que son relativamente baratas y trofonosas. Imagínate, guerra nuclear, es muy fácil, y baje usted el contagio de cabezas nucleares. Un asteroide, como el que ayudó a eliminar a los dinosaurios, realmente podemos hacer cosas contra ellos, y consiste en colocar macros, porque esos vitalis, y así para muchas cosas. Es, por tanto, una serie que, como yo la entiendo, tiene la marca genuina de History, por tanto va a ser tepidante y emocionante, te va a hacer agarrar al sofá, pero también informa, que está todo basado en ciencia, ciencia dura, y sobre todo creo que inspira, porque inspira a pensar de otro modo el lugar y nuestro rol en este planeta. Hay cosas que podríamos estar haciendo y que realmente nos van en el futuro de todos, tengamos hijos con la gente. Pero tú dices que quedas un pasado oscuro en la ciencia. Sí. ¿Cuál, cómo fue tu participación desde que queríamos participar en algunos capítulos? ¿En qué te basaste? ¿Cuál es? ¿Algún estudio especial en el que tú te basaste para algunos capítulos? Son cuatro capítulos muy distintos. Es el de hiper o megaerucción, el de asteroide, el de guerra nuclear y el de planeta errante. Para todos ellos, obviamente, concluye fuentes distintas. Todas son, o bien colegas científicos que conozco, o estos temas, una década de carne solo a cubrir ciencia y tecnología. O bien papers, estudios, o sea, por ejemplo, el de megaerucción, que supone que sucedería si... El parque de Yellowstone es básicamente una enorme caldera volcánica, todo ahí, que ha estallado en bloque varias veces en mi historia. La última vez que fue hace es de 5, 40.000 años. Hay, de hecho, papers, hay estudios científicos publicados que detallan cómo sucedería si esto tiene lugar. Claro, el problema de esta ciencia es que normalmente es muy erudita, muy especializada, perfectamente compleja y casi siempre está en el mundo. Entonces, la tarea de alguien como yo, que lleva mucho tiempo dedicándose a transmitir, a comunicar la ciencia, es, en este caso, consultar las mejores fuentes, traguar las mejores historias y contarlas de una manera que llegue realmente a esto. Porque una de las cosas que yo creo que más le preocupaba a los lectores de este club, a los directores de esta serie, es que llegara de manera efectiva, que pudieras empatizar con las historias que te están gustando. Y por eso hay recreaciones con actores, imagen computarizada fantástica. Y hay un detalle que yo me gustaría que no se le pasara a nadie. Es que el por qué estoy yo, y no seguro que una docena más de personas que podrían estar, es porque en este caso yo soy bicultural. Yo vivo en Nueva York, pero yo hablo español y en inglés. Entonces yo, mi manifestación en el documental se hizo en inglés y en español. Aquí en América Latina se va a ver en español. Y como yo, hay más personajes, hay otro que es un danés, que hizo su entrevista en inglés y en inglés. De manera que si tú vas a Dinamarca y ves esta serie, a él lo podrá ver en inglés. Y eso habla de una sensibilidad para con el mercado global, con esta publicación global en el que estamos, que me parece como inexcusable en una serie que precisamente habla de la globalidad. Luis, tú colaboraste en el programa o al contrario? Primero se basaron en los conocimientos que tienes y luego llevaron a cabo el programa. Yo colaboré en el programa. De hecho, tengo la enorme suerte y el orgullo de contarme entre más de una docena de expertos, muchos de ellos de mucha mayor talla que yo, internacionales en los siguientes temas que han iniciado. Sí, seguramente tu carisma fue uno de los factores que hicieron que te relacionaran. Pero finalmente, me parece que el...